En el mundo, en este N meridiano, nosotros siempre estamos conversando con ustedes y con personalidad, hacemos los comentarios de siempre, pero evidentemente tenemos un gran compromiso de facilitar el diálogo de los actores políticos. Y justamente este mes de enero hay un mes de celebración del Día de la Juventud. Entonces el vicesecretario de la Juventud de Fuerza del Pueblo, además miembro de la Dirección Central, el señor Graveley, va a estar con nosotros para el abordaje de este tema. ¿Qué actividad y qué significación tiene para ustedes esta fecha? ¿Tienen alguna actividad en particular? Sí, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, don Leop. Ah, sí, muchas gracias a usted por aceptarla. Gracias a ustedes, con este gran equipo de trabajo que cada día transmite toda esta información necesaria que el pueblo dominicano debe de tener a estas horas del mediodía. Nada, estamos aquí para informarle a la Nación el gran evento que tenemos de celebración del Día Nacional de la Juventud, que obviamente es el día 31, pero nosotros vamos a aprovechar el día feriado del natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte para celebrarlo entonces el 30, el lunes próximo de este mismo mes. Es un evento donde está convocada toda la juventud del Partido de la Fuerza del Pueblo para hacer un gran acto, una caminata partiendo desde el Parque Colón hasta el Parque Independencia. Vamos a recorrer todo el conde con diversas actividades culturales, va a haber presentaciones artísticas, tendremos zancos, tendremos personalidades que estarán ahí presentes apoyando este gran evento y obviamente la presencia del próximo presidente de la República y presidente de nuestro partido. Pero cabe destacar que este evento no es nada, no es una actividad política eleccionaria, sino es una actividad del partido, o sea, de todos los miembros del partido y lo vamos a hacer como institución política. No es nada que tenga que ver con una campaña electoral, sino algo de la Secretaría de la Juventud. ¿Pero esa convocatoria es a nivel nacional? Sí. Tendremos representantes de las estructuras de la juventud de todas las provincias del país. Estarán ahí haciendo actos de presencia, pero el cúmulo masivo estará fortalecido en la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Monte Plata y San Pedro de Macorís, que son las que están más próximas a la capital, y una representación de las estructuras de la juventud en cada provincia. Entonces, como usted dice, va a haber una especie de marcha desde el Parque Colón. Sí, señor. Pero usted habló de que habrá otras presiones artísticas. Sí, claro. En el Parque Colón tendremos folclor, o sea, tendremos grupos folclóricos, tendremos animación, también habrá muchísimas personalidades que estarán animando, y luego de ahí estaremos, estamos convocando para la llegada en ese lugar, en ese punto, que es el Parque Colón, y de ahí caminaremos ya hacia el Parque Independencia. En el Parque Independencia tendremos una proclama, leeremos una proclama y algunas palabras del Secretario de la Juventud, con la presencia, como le dije, del Presidente Fernández, que es el presidente de nuestro partido. ¿El Presidente Fernández tendrá alguna intervención? Podría ser. Él quisiera darle la oportunidad a la juventud, ¿verdad?, que se exprese en ese momento, pero nosotros como seguidores de él, obviamente, vamos a querer que le diga unas cuantas palabras a la juventud presente, que estamos esperando más de 4.000, 5.000 jóvenes. Dios mediante. Hay un detalle, en la gestión del Presidente Fernández siempre se hacían muy buenos eventos a propósito del Día de la Juventud. Muy buenos, muy buenos. De hecho, luego de la salida del Presidente Fernández, ya en los últimos años hemos visto la decadencia que ha tenido el Ministerio de la Juventud, que no, obviamente, no celebra como antes se celebraba el Día Nacional de la Juventud. Ya se ve poca presencia en los medios y en las provincias en la celebración de este día tan importante para los dominicanos mayores de 18, menores de 35 años de edad. Cuando usted habla de la juventud, ¿cómo anda la militancia de los jóvenes en Fuerza del Pueblo? Muy buena pregunta. Fíjese, ayer estuve hablando con el encargado, con el secretario de organización, que es el señor Bautista Rojas Gómez, el secretario de organización de nuestro partido, y estuvimos evaluando el padrón de nuestro partido, y me llevé una gran satisfacción al escuchar que el padrón del partido cuenta con más de un 40.8% de personas menores de 35 años de edad y mayores de 18. O sea, en el rango de juventud, el partido cuenta con un 40.8% de militantes jóvenes, que es un número muy significativo para cualquier partido político del sistema electoral nacional. Yo recuerdo que inicialmente se le estuvo gestando a Fuerza del Pueblo como que estaba integrada en gran medida dirigida por gente muy mayor, y que hacía falta como un relevo en la expresión, justamente en los voceros de ir a los programas. ¿Cuál es su parecer? Bueno, ya usted ve la muestra. Aquí estoy en representación de la vocería del partido, al igual que un sinnúmero de jóvenes que ya el partido ha integrado oficialmente como voceros de nuestra organización. Y también cabe destacar que ya dentro de la dirección política de nuestro partido contamos con un sinnúmero de personas muy importantes dentro de la dirección política que son jóvenes y también en la dirección central. Por ejemplo, yo apenas tengo 29 años y soy miembro de la dirección central del partido. Y al igual que yo, hay un sinnúmero de jóvenes, puedo decirle más de 100, 150 jóvenes que somos miembros de la dirección central menores de 35 años de edad. Y dentro de la dirección política ya hay personas, hay cuatro damas menores de 35 años de edad que están dentro de esa alta instancia de nuestro partido. Y algunos no tan jóvenes como Manuel Crespo, Franklin Rodríguez, que es senador actual de la provincia de San Cristóbal, que apenas tiene 45, pero obviamente él generó un gran liderazgo dentro de la juventud en aquel entonces en el PLD. Y hoy dentro de la fuerza del pueblo, lógicamente, continúa con un gran liderazgo dentro de los jóvenes y no tan jóvenes de nuestro partido, que eso es muy importante. Ahí está Omar Fernández también, el hijo de nuestro presidente, que se ha desarrollado no solo por ser hijo del presidente Fernández, sino que él mismo también se ha destacado haciendo una gran labor dentro de la Cámara de Diputados y dentro del Distrito Nacional. Al día de hoy, un sector tan interesante como es el de la juventud, ¿cuáles son las principales iniciativas que usted está haciendo en esa organización, crecimiento político, labor cultural, labor social? Estamos haciendo, bueno, en la parte política ya hemos organizado las estructuras de juventud a nivel nacional e internacional. Cuando menciono a nivel internacional, lógicamente porque el partido tiene estructura en el exterior, Estados Unidos, Canadá, Europa y algunos países de Centroamérica. Entonces hemos venido trabajando en la organización de las estructuras de juventud a nivel de las provincias y en el exterior ya nosotros contamos con una gran cantidad de jóvenes miembros de la Secretaría de la Juventud y también hemos hecho ya algunas actividades culturales que también ha beneficiado a todos los jóvenes que son miembros del partido. O sea que la juventud de la Fuerza del Pueblo va creciendo cada día más. Hay muchos jóvenes interesados en participar en política y qué bueno que según han pasado los tiempos el porcentaje de los jóvenes miembros o militantes de nuestro partido ha incrementado muy significativamente. Bueno, sí, en el orden internacional, pero para los fines de la propuesta que se han hecho hoy que pretenden llegar a 1.500.000 de miembros en los próximos meses, a junio, de 2 millones, son cifras altas. Pero vamos avanzando, vamos avanzando. Eso le quiero preguntar, ¿qué naturaleza orgánica está teniendo la juventud justamente para aproximarse a eso? ¿Cuáles son los trabajos que están haciendo? Ahora estamos en una meta, como les mencioné al principio, el padrón, hasta el último conteo, en el padrón electoral de nuestro partido, contábamos con 40.8% de los jóvenes. Sí, sí. La meta ahora de aquí a, por lo menos, al próximo conteo de las cifras del padrón de nuestro partido, queremos por lo menos llegar a más de un 3% de incremento de esa cifra. ¿Por qué no exagero? Porque nos estaríamos engañando nosotros mismos. O sea, nosotros, la juventud va integrándose muy significativamente dentro del partido, pero también hay personas que son ya mayorcitas, que también se van integrando. Y en los números, entonces, podemos decir que podríamos llegar a un 44, 45% de los jóvenes que están dentro, o sea, de jóvenes, miembros del partido, dentro del padrón. O sea, creo que va incrementando y las cosas van a ir muy bien para la juventud de la Fuerza del Pueblo. La gestión gubernamental de Leonel Fernández incentivó mucho la participación de los jóvenes en lo que concierne a becas para estudiar en el exterior, la participación. ¿Cuál está visto que ha sido la diferencia con esta gestión gubernamental? Muy significativamente, porque haciendo un recuento de las políticas públicas de juventud que el presidente Fernández establecía en sus gobiernos, lógicamente, ya no vemos un Ministerio de la Juventud entregando becas. Hace mucho que no se ve el Ministerio de la Juventud incentivando a los jóvenes a estudiar en el exterior, y mucho menos se le ha dado esa encomienda al Ministerio de la Juventud para que proporcione becas a los estudiantes de pocos recursos a nivel nacional. Ya no se ve el Premio Nacional de la Juventud como se hacía antes, que era un premio, bueno, cabe mencionar que Franklin Rodríguez, actual senador, como le mencioné ahorita, era el Ministro de la Juventud en el último gobierno del presidente Fernández, y ahí se hacían unos premios donde a nivel nacional era algo que impactaba realmente a los jóvenes. ¿Por qué? Porque, bueno, se les daba una beca, se les daba el apto, se les daba anillo como ganadores y se les daba beca internacional a esos jóvenes, ya eso no se ve. Entonces, se ve bastante el descuido que hay de parte del gobierno con los jóvenes dominicanos. En el gobierno del presidente Fernández no solamente eran las becas, sino también la empleomanía del gobierno también era muy significativa la presencia de los jóvenes en las instituciones públicas y también, lógicamente, en algunos, en algunas, como directivos de algunas instituciones del gobierno en aquella época. ¿Cómo está la fuerza del pueblo en las universidades y los liceos? Muy bien, muy bien. Ahora mismo estamos trabajando en la estructuración, por ejemplo, en la UAS. Me voy a referir en la UAS, que es donde más se hace política, más masiva, ¿verdad? Bueno, en la UAS estamos trabajando con la Federación de Estudiantes de Allá, trabajando con la, bueno, antes era vanguardia estudiantil, ese era el órgano del PLD, y toda la vanguardia estudiantil, que era, lógicamente, un órgano del PLD dentro de la UAS, toda, por ejemplo, bueno, no voy a decir toda, pero por lo menos el 98 punto y pico por ciento, o casi 99, esa estructura pasó a apoyar a la fuerza del pueblo. Y ahí contamos con un gran porcentaje de estudiantes que apoyan a la fuerza del pueblo. De hecho, para la actividad del lunes que tenemos, ellos van a llevar 1,500 estudiantes de la UAS solamente, de la sede principal y de algunas regionales. O sea, que vamos muy bien, y en las universidades privadas también, nosotros tenemos dentro de la Secretaría de la Juventud, el Vicesecretario para Asuntos Universitarios, que también ha venido haciendo un gran trabajo en las universidades, no solamente en las públicas, sino en las privadas de aquí de la capital. Abelé, hoy hay nuevas demandas y retos para la comunicación política y para la participación de la juventud. Está el Tecto y están todas las redes. Sí, las redes sociales. ¿Cuáles aportes en materia de comunicación en redes está haciendo fuerza del pueblo a través de la juventud? Bueno, nosotros ya tenemos también las redes sociales de nosotros, de la juventud, y tenemos un gran equipo de comunicaciones, que son los que elaboran los hashtags y todo lo demás, para dar apoyo a todas las actividades que realiza la fuerza del pueblo. En las redes sociales, bueno, ya por lo menos usted vio, no sé si se dio cuenta, de que el presidente Fernández creó un TikTok. Con las pizzas. No, pero creó un TikTok, fue lo primero. Y nadie se iba a imaginar que el presidente Fernández iba a tener una cuenta de TikTok. O sea, y eso salió obviamente de la juventud del partido. Nosotros le proponemos y él lo acepta muy... porque nosotros somos el enlace entre el presidente Fernández y la juventud de nuestra nación. Por ejemplo, usted vio lo de la pizza, que fue una idea bien chulísima con Omar Fernández. Bueno, también el tema de algunos videitos que hemos sacado, para dar apoyo también a la juventud, que el mismo presidente se ve fresco, se ve rejuvenecido. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que conectan con la juventud. Ese accionar del presidente Fernández, de querer hacer cosas no tan monótonas, como algunos dicen, que no solamente leer libros, sino también vemos un presidente más cercano, que se sienta en un sillón, que ve el juego, que come pizza, que bebe muchísimo refresco, porque eso es lo que le encanta al presidente Fernández. Eso realmente... Tiene que cuidarlo. Sí, sí, pero la dieta se la están llevando poco a poco, pero le encanta la Coca-Cola, sobre todo, valga la mención. Pero esas son cositas que realmente conectan por las redes sociales a toda la juventud, que obviamente son los que más utilizan estos medios. La juventud tenemos el famoso empleo de los ninis, pero también hay un movimiento que se desarrolla, de que la juventud está produciendo mucha música, y ahí es el nuevo del mundo urbano. ¿Cómo conecta la dirigencia de la juventud de fuerza con la realidad barrial y en los pueblos? Que hay una serie de expresiones de creatividad y de participación. ¿Qué sentido se conectan ustedes? Mire, antes que nada es bueno mencionar que también en esos barrios y en esos sectores populares hay estructuras de las fuerzas del pueblo y de la juventud. Por vía de ellos también se ha hecho un trabajo, ¿verdad?, de una política diferente, una política donde tú tienes que obviamente conectar con esos jóvenes, esos jóvenes que les encanta el dembow, que les encanta... Por ejemplo, el día 30 que tendremos nuestra actividad, luego del Parque Independencia, vamos a tener en el Parque Eugenio María de Hostos, en el malecón, ya concluida el evento, ahí vamos a tener presentaciones artísticas populares con jóvenes destacados en la música urbana y en el Fistado, que son los que hacen peleas de gallo, como le dicen, que son... bueno, se me fue el significado. Bueno, esos son los que... El encuentro de animadores y de presiones. La tiradera, como dicen los años. La tiradera, sí. Exacto. Entonces, son cosas que conectan también con la juventud y nosotros, esos jóvenes de esos sectores imaginados, de los sectores populares, que les encanta este tipo de música y quieren también, ¿verdad?, desarrollarse en ese mundo, pues le damos la oportunidad a nuestros eventos. ¿Por qué? Porque también son jóvenes, son votantes, y lógicamente es una tendencia que es imparable en esta sociedad, que es las actividades de los dembuceros, la chelcha, y obviamente es nuestra secretaría y hay de todo tipo de jóvenes. Están los popis, están los guaguaguá, están los muchachos de los campos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es una secretaría amplia para todo público que quiera pertenecer a nuestra juventud de la fuerza del pueblo. Estamos llegando, Graveley, al final, entonces quisiéramos que usted reitere el llamado para... Bueno, sí. Este lunes 30 de enero estaremos en nuestra gran caminata por la patria para celebrar el Día Nacional de la Juventud, partiendo desde el Parque Colón hasta el Parque Independencia. Vamos a celebrar en grande este día con la Fuerza Joven del Pueblo. Bueno, señores, hemos llegado a esta conversación con Julio Graveley a propósito de este tema de la juventud y de Fuerza del Pueblo. Les invitamos a que sigan con la emisión de noticias y toda la programación de la televisión. Buenas tardes. El próximo lunes en vivo, al mediodía, estaremos aquí en la Meridiana. Feliz tarde. Feliz tarde.